En Las Vegas, los casinos abren las 24 horas. No tienen ventanas y relojes. La luz es exactamente la misma, sea cual sea la hora. Están diseñados para que no sepas si es de día o de noche, ni cuánto tiempo llevas allí. Las cascadas, muros, portadas o players y listas de Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube o Netflix tampoco se acaban nunca. El muro de noticias siempre tiene noticias nuevas. En Amazon siempre hay un libro sobre el tema que te interesa, más actual, mejor valorado, más completo y más barato que el que te acabas de comprar. Sus límites son la batería y las fuerzas del usuario. Por eso compramos baterías externas y cada vez dormimos menos. Hasta las tantas de la madrugada, tantas personas que lo hacen. Lo dijo Red Hastings, fundador de Netflix. En una mesa organizada por el Wall Street Journal, dijo, en Netflix competimos por el tiempo de los clientes. Así que nuestra competencia incluye Snapchat, YouTube, dormir, etc. El objetivo oficial del algoritmo de YouTube y de otras compañías tecnológicas es ayudar a los usuarios a encontrar los vídeos que quieren ver y maximizar el tiempo de enganche del usuario y su grado de satisfacción. Probablemente es verdad, porque Google ha hecho su fortuna cumpliendo esos dos objetivos, lo que se llama el principio de reciprocidad. Das y recibes. No podemos saber exactamente cómo lo hace, porque es un algoritmo opaco, inauditable, una caja negra protegida por abogados y leyes de propiedad intelectual. Pero podemos hacer ingeniería inversa a partir de los resultados. Parece que coge el vídeo que el usuario ha visto a propósito y propone otro vídeo en el rango de sus intereses, pero que ha generado más enganche entre otros usuarios que el inmediatamente anterior. O sea, lo mismo, pero más. Lo que ocurre es que, lo mismo, pero más, conduce a lugares muy oscuros, donde no hay luz, las cloacas de internet. Hay un texto que encontramos al principio de la Biblia, de la escritura impresionante, en Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4, donde Dios le gusta, le agrada, le encanta dar luz. Y dice, sea la luz, y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios, por tanto, lo primero que quiere hacer es establecer un planeta, un sistema de vida en donde la luz sea prioritaria, sea mucho más importante que las tinieblas, tenga un lugar especial en la vida de los seres vivos, en la vida del planeta, en la vida ecológica y en la vida de los seres vivos y de sus mentes. Y al cerebro le gusta la luz. Fijaos qué curioso, qué interesante, qué impresionante, pero no la oscuridad. El efecto de la luz en nuestro cerebro es fundamental para la regulación de nuestra energía y nuestras emociones. Tanto es así que un defecto, un exceso de luz puede afectar de forma trascendental a nuestra vida. El efecto de la luz de alta intensidad llega a la retina, la capa interna del ojo que percibe la luz, donde se transforma en estímulos nerviosos. Luego sigue un camino muy concreto por el cerebro hasta llegar al lugar donde se libera melatonina, una sustancia muy importante que tiene que ver con la luz, la misma que ejerce su función en el sueño. Para el ajuste del reloj interno es fundamental la luz que permite regular los ciclos del sueño. El grado de exposición al sol se relaciona con el nivel de declive cognitivo. Fijaos qué importante. Es decir, de los procesos de nuestro funcionamiento cerebral. Fijaos hasta qué punto. Las personas que tuvieron mayores niveles de radiación solar tenían una menor probabilidad de incidencia de deterioro en sus funciones cognitivas. Es decir, cuanto más niveles de radiación o de luz llegaba a su cerebro, menos deterioro tenían sus funciones cognitivas en su memoria, en su razonamiento, en su comprensión, en su desarrollo de otros procesos como la atención, la percepción, etcétera, en las funciones cognitivas. Esta relación era aún más fuerte para varones jóvenes que habían vivido bajo temperaturas más altas. El efecto de la luz solar sobre la salud del cerebro se refiere al metabolismo de la vitamina D, ya que estudios recientes encuentran mejor funcionamiento cognitivo, es decir, en nuestros procesos mentales de razonamiento, de pensamiento y de memoria funcionan mejor asociados a mayores niveles de esta vitamina. La regulación de los ritmos circadianos, o sea, los ritmos cíclicos que se repiten en nuestro cerebro y en nuestro organismo, por el hipotálamo, en este caso, una estructura que controla los ciertos niveles de sustancias fundamentales relacionadas con la luz, que son, por ejemplo, la melatonina, que hemos indicado antes, y la serotonina, son sustancias que también participan en la función mental. Es decir, cuanta más luz, más favorece la función mental y nuestras funciones mentales. En las neuronas del cerebro humano se podrían producir más de mil millones de fotones por segundo. Como podéis imaginaros, esos fotones son esas partículas elementales de energía. Aquí quiero acercarme con vosotros a la tercera contraseña para desencriptar nuestra existencia, nuestra vida, nuestra mente. Juan 8, 12, nvi. Esta sería la contraseña. Un texto bíblico que encontramos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, y que dice así, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús habla de que Él es la luz. Él es aquel que puede darnos precisamente esa claridad, esa luminosidad a nuestro cerebro, a nuestra mente. Y además añade, sino que tendrá la luz de la vida. No sólo es una luz para información, para comunicación, para conocimiento, para memoria, para aprendizaje, para emocionarse, o sentir emoción, ni para el pensamiento, ni para el razonamiento lógico, que son muy importantes en nuestro cerebro y nuestra mente, sino para tener vida. Esa luz nos dará una vida y una existencia nueva, distinta y diferente. Esa luz que dio al principio en la creación, que leímos en el texto de Génesis, esa luz que dio vida y existencia a este planeta y que la separó de las tinieblas para que la luz fuese más potente, más fuerte, más intensa y más valiosa. Es esa luz la que Él quiere transmitir al ser humano.